Desde la Plaza Cívica, agremiados a distintos sindicatos, alzaron su voz en contra de la nueva propuesta del sistema de pensiones. Además, exigieron reivindicaciones laborales. Estas personas piden la creación de un ente autónomo con la participación de trabajadores en la administración de los fondos de las pensiones. Durante la actividad, los agremiados al Sindicato de Maestros de la Educación Pública de El Salvador, CIMEDUCO, también exigieron un incremento salarial. Cuando iniciamos el año 2015, se negó a incrementar los salarios en un 10% y únicamente de manera unilateral decidió incrementarlos en un 5%. Y para el 2016, nosotros esperábamos al menos un 10% para mejoría salarial del magisterio y, sin embargo, no hubo absolutamente nada. La marcha recorrió la Alameda Juan Pablo II, afectando la libre circulación de vehículos y el recorrido del CITRAMS. Los manifestantes fueron recibidos por diputados de ARENA, algunos de ellos miembros de la Comisión de Hacienda, donde se discute la reforma de pensiones. Estamos con ustedes, que nosotros no vamos a permitir que les quiten sus ahorros, porque estos son de propiedad de los trabajadores. No vamos a permitir una reforma previsional que vaya con el único objetivo de quitarles el dinero que tanto les ha costado ahorrar en su sistema de pensiones. Las gremiales piden que la propuesta presentada por el gobierno de un sistema mixto salga de discusión del órgano legislativo y, en su lugar, se elabore uno nuevo que incluya el conceso de los trabajadores. Para el noticiero, José Álex Pineda.